Bueno, chavos, el día de hoy vamos a revisar el WhatsApp de los viewers, parte 2. Como habrán notado en la primera, había tremendo chisme. Espero que para esta ocasión también vuelva a haber igual de chisme, o mejor, que no se vieron en el video anterior en el que decían cosas así de... Es que no hablo con nadie, así... Entonces, ¿para qué escaneas? ¿Para qué escaneas si ni siquiera tu mamá te escribe? Preparados para escanear. Ah, claro, y lo pongo y ahí sí sale, ¿no? ¡Chingada madre! ¡Oh! ¿Cómo escanearon? ¡Se lo mostré por un segundo! Oigan, ¿son velocistas? ¿What? Ok, tiene anclado a la mamá y al papá. Uy, hay alguien que tiene con un corazoncito, ¿eh? Me mandó un adiós, mandó un adiós. Oye, mira, primero, no sé cómo se escaneó. Segundo, no le escribas a mis papás, por favor. El chisme aquí más fuerte que tengo es con la chica que le viste el corazoncito que se llama Lina. Y otro es con otra chica que se llama Nat. Ya otras conversaciones que hay de empresas, no lo mandes, por favor. Ok, ok. Sí, porque sé que hace un trabajo, pobrecito. Güey, te voy a regañar. Si pudiera, te pegaría. ¿Cómo vas a ligar así, pendejo? ¿Cómo vas a mandarle? ¿Sabes qué? El Lamborghini se inventó no fue fabricado. ¿Neta? ¿Cómo vas a ligar así? No, es que hay gente tremenda en esta vida, chavos. Uy, pero mire si se hablan un chingo. ¡A la verga! Lina, usted me parece muy linda, inteligente y una niña muy capaz. Usted me gusta. ¡Virga! Y te respondió el otro día. ¿Cómo le mandas primero esto del Lamborghini y luego le dices que te gusta? ¿Qué hacemos, chavos? El vato ya está rechazado. Le hacemos la de... La de no, en verdad me gusta tu amiga. Otro dato de un Lamborghini. Datos curiosos. Lamborghini. Es que ni lo voy a leer. O sea, me da tanta paz leerlo que... Ay, no le llegan los mensajes. ¡No, Lina! ¡Lina! ¡Lina! ¡Compra internet! Bueno, si quieres, de mientras vas con el chat de Nat. Sí, sí, sí. O sea, él me dijo que había otra persona. Oye, pero ¿por qué Nat tiene foto con otro vato? Es que literal se ve aquí que es otro vato. Y ahí está ella. Bueno, contexto. Esta chica me comenzó a dar casquillo. Así como lo veíamos aquí en Colombia, no sé. Nunca en mi vida he escuchado esa palabra. Nunca, nunca en mi vida he escuchado casquillo. Y ya comenzaba a sentir cositas. Y le di flores amarillas, así que... ¡No! ¡No! Ella ya consiguió... ¿No vio? Se me encuida. Oye, ¿sabes por qué te...? No, es que no le voy a decir. No, ¿cómo le vas a decir? Se me encuida. ¡Uy, respondió Lina! Respondió Lina, chavos. ¿Será que...? A ver, no sé si ella está en línea, pero quiero que vea que estás escribiendo un montón. ¡Uy, ya sé qué decirle! Ya sé qué decirle a Nat, ¿eh? Nat, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y vos? Vamos a escribirle esto. Es que quería contarte algo. No, ¿sabes qué? Comentarte algo. Soy muy mala, oigan. ¡Uy, Dios mío! ¿Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago? ¿Pero qué vimos al novia haciendo? ¿Qué vimos al novia haciendo, chavos? Eso te lo cuento porque me caes bien. Yo no quiero que sufras por un... ¡Oh, la verga! ¡Pero ella me da detalles! Por un... Ah, sí. Por un pirobo. Esperen, me manda un audio. Esperen, esperen, esperen. Mierda, me doxéan feísimo aquí. No sé. Solo... Pero sí... A ver, ¿no dices de qué parte? Sí estuve en el cena, el jueves. A ver, esto te da cuenta para que me caes bien. Es por un pirobo. Por un man, mejor. Por un man suena más. Más tranqui. Pero es que lo vi meterse al baño. Con otra. ¡Ey, míran esta! Está impaciente, está impaciente. ¿Así, así? ¿Ya se lo mandamos? A ver, vamos a mandarle eso. Y Lina... Lina contestó. A ver, te voy a insultar para que ella también te insulte y ya no des tanto cringe con esto, ¿ok? ¡No me acabo de responder! ¡Se lo creyó! ¡Qué día! Pero si estás seguro, pues, de que era mi novio. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Uy, no, chavos! A ver, volvamos con Lina. Mientras pensamos lo de Nat, volvamos con Lina. Entonces, es como... No, la Nat es que sí estoy bien imbécil. Ok, estamos chill. Ahí está chill. ¡Ay, chavos! ¡Uy, es que soy tremenda! ¡Estoy tremenda! Que usted se pone así. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Bien coqueta que soy! ¡Oigan! ¡Bien coqueta que soy! Pasamos de hablar Lamborghinis a Ruler Relaciones. Está potente. ¿Qué le respondemos a Nat? ¡Oh, este! Este me gusta. Este, este me gusta. El que dijo para Mada. No sé si era, pero se parecían mucho. Me gusta eso. No sé si era, pero se parecían mucho. Sí creo que fue el jueves. Ahí está. ¡Uy! ¿Cuánto estaría? ¿Estás escribiendo? Pues amor. Es alto, moreno y de pelo crespo. ¡Uy! Ya doy que sí al novio. Un chavo, no se metan con un vato alto, moreno y de pelo crespo. Con gafas y mega cuerpado. ¡Uy! ¡Ay! Y ya se había metido al baño con ella. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Respeten! Pues puede ser maña. Y conociendo no eras vos. ¡Qué intenso! Oigan, Lina no respondió. No, ya... Ya he hecho lo de Lina, la verdad. Está difícil de salvar eso. Vamos a ver qué respondió ahorita Nath y Lina. Ya respondió Nath. ¡Uy! ¡A la verga! ¡No! ¡Ay! Le cagaste la semana a la tipa, purecita. ¡Ay, no, Lina! Yo le dejaba hablar a Lina, la verdad. Ya valió. O sea, neta, ya... Si no te contesta ni nada... Es que, neta, le vale verga. Le vale muchísima verga. ¿Cómo vas con la que me contaste? El amigo es la tóxica que no tiene. Miren, es que dice... ¿Cómo vas con lo que me contaste? Así que con la duda. Ah, no, gracias. Te podías ir a la mismísima mierda, homi. Amigo o novia. ¿Para qué novia cuando tienes amigos así? Nea. Dejadé. No, wey. Se puso a llorar. Pues vamos a otro WhatsApp. Ya hicimos muchas mamás acá. Y el amigo sigue. ¿De qué? ¿De qué? Pues... ¿Cómo que de qué me estás diciendo? Que te está doliendo. Y pues me preocupa. ¿Qué te está doliendo? Lo que pasa es que me hablaba de otro vato porque una vez fuimos en grupo del salón. Pues sí, compañeros. A una discoteca. Y ella comenzó a bailar con el vato. Y el vato vivía cerca de la casa de él, pero ella no sabía. Y establecieron como conversación y la invitó el fin de semana como a salir. Efe. Es que no hay forma de arreglarlo. Yo ya digo que ya Efe, ya fue. Voy a entrar a otro WhatsApp. Y ya contéstale a tu amigo que te está spameando. A ver, en el perfil de quién estamos. Washovietic. Mi deseo solo es que estés llorando en algún lugar y comprendas mi dolor. ¿Ok? Washovietic. ¿Qué quieres que mire? Busca el de Salome. A ver, vamos a ver. Buscar Salome. El 15 de septiembre. ¡Hala! Uy, no, pero te contesta horrible. ¿Qué quieres que haga acá? ¿Qué quieres que haga acá? Oye, o sea, ya no importa. Quiero sufrir todo de una vez. ¿Por qué le mandas tanto texto? ¿Por qué? ¿Por qué le dices mi hermanita menor? ¿Es tu hermanita? Oh, espera, 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 espera. Aquí se pone interesante. Es que dice o tal vez estaban diciendo que tenemos algo. No sé. Eso no les importa. A ver, estar mentido donde no les llaman. Porque tú y yo solo somos amigos. Pues parece más tema de acoso. Esperen, esperen. Está bueno el chisme. Después de tanto pasando siendo unidos, no sé qué hice para merecerme ese trato tuyo. Sabes que tú fuiste la única amiga que tenía en años. Te lo he dicho pero ahora que tú me estés tratando así me duele. Solo quiero que seas sincera. ¿Quieres seguir manteniendo esa amistad? Tú sabes que yo sí y sabes que me da igual lo que digan los demás sobre algo o no. Pero ahora depende de tu voluntad. Ya tu trato no es el de antes. Si te hice algo que te hizo sentir mal o disgustada, perdón, perdón por las cagas que hice y las que acabo de hacer ahora. Simplemente quiero volver a lo de antes. ¿Qué hiciste? ¿Por qué aquí dice esto? Explícame, explícame. Una vez en tu vida deja de pensar solo en ti. Un compañero de la U le pasó sus fotos a otro man desde mi celular. ¿Por qué tenía tu celular y por qué había visto esas fotos? Estabas en trabajo en grupo en clases y leí para que investigara. ¿Qué tipo de fotos eran? Solo su cara. Ah, ok. Solo su cara. No, pues ¿pa' qué le empiezas su celular a alguien? Estás bien pendeja. Uy, Gilo, ¿qué te responde? Literal, no te respondió. No. Ya aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Y eso que le ayudé a pasar el semestre. Pero tú le ayudaste porque era tu amiga, ¿no? O sea, no te debe nada de que le hayas ayudado tampoco. Ya aquí ya no hay nada que hacer. Yo te diría que ya no lo hiciste. A veces, pues a veces ya no te quieren de amigo y ya está. Entonces no tienes por qué andar mendigando una amistad donde no... ¡No! ¡Qué música tan triste! Me vas a salir de este WhatsApp. Yo quería... Sí quería chisme, pero este está muy triste, chavos. Alfonso. Alfonso, cuéntame qué hay para hacer. Hola, qué miedo. Este es mi ex. Me escribo un montón. Uy, veamos qué pasó con likes. ¡A la verga! Qué miedo. Mire, le dice, si pudiste mejorar en la recu... No sé qué es recu... Hola, quería preguntarte, ¿tienes pleones el miércoles? Bueno, ¿te gustaría salir a comer, porfa? Dime para coordinar y bueno, eso, gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenos días. Buenos días, espero hayas descansado bien. Hola, buenas noches. Quisiera saber si quieres o no para saber si pedir permiso para salir. ¿En serio quisiera compartir conmigo? ¿Podrías darme una respuesta? Sí o no, es todo. Hola, buenos días, espero tu respuesta para pedir permiso para salir sola en mi cumpleaños. Ignorada, ignorada. O sea, literal, solo estoy leyendo lo que ella escribió, ¿eh? Recuerdo cuando estaba emocionada por cumplir 18 porque creí que los pasaría a tu lado. Ok, disculpa, te necesito tanto ahora. Odio estarte necesitando tanto ahora, sé que vas a ignorarme y aún así no impide que te necesite ahora. A ver, aquí hay dos llamadas perdidas, otras dos llamadas perdidas. Primero que todo, te iré en el cupo. Hola, Alfonso, te iré en el cupo. Wey, solo la ignora. ¿Qué te hizo? Ya sé, todo fue mi culpa. Deja de disculparte, solo deja de hacer lo que estás haciendo. Gracias. Quería hablar contigo. Oye, dime el nombre de una amiga que ella tenga. ¡Somos muy malas! ¡Somos muy malas! Tiffany, ¿son cercanas? ¿Tú sabes si son cercanas? ¿Tú le hablas a la amiga o es como muy aparte? Yo le gustaba Tiffany. A ver, mira, mi plan es este. Voy a decirle que si no le molesta que salga con Tiffany. Le voy a decir eso a ella. Es que creo que me gusta Tiffany. Y quiero decirle ¿a ti te molestaría? Dijo ¡Auch! ¡Dijo que sí! Porque sabía que se gustaban. ¡Maldición! ¿Cómo me regalizó maldición? No me lo esperaba. Yo tampoco me esperaba que dijera que sí. Mira, honestamente, esto me está haciendo sentir enferma otra vez. Pero no entiendo. Tú fuiste la que andaba coqueteando con otros porque ¿ahora qué? Ya no estamos. ¿Quieres meterte? A la virga, maldición a Alfonso. Dijiste que me amabas. No puedo creerlo. Te creí. Fui una estúpida. Sabiendo cómo la mirabas, te creí. A ver, vamos. Yo no sentía nada por ella después de que termináramos. Ay, ¿por qué se ríe cuando dices que no sentías nada por ella? A ver, viendo cómo le hacías juegos a manera de coqueteo, te creí. No. Yo no sé a quién creerle, ¿eh? No sé a quién creerle. Entonces, ¿qué te sorprende si ya sabías? No, ¿hasta acá se escuchó cómo se rompió su corazón, chavos? No. Oigan, no, ya me estoy sintiendo mal. Pero si te gustaba o no, Alonso. En serio, qué sé creer. Que esto no pasaría que cada vez que la imaginara sea el producto de mi imaginación. Oh, mandó un audio, mandó un audio, mandó un audio. A ver, ¿cuál es su pop? Cuestión de que es que ella solo agarraba a cualquiera con la que hablara y decía que yo lo que te va con ella. Por ejemplo, yo tenía una mejor amiga que iba a ser mi mejor amiga por eso. Y por ella, ella me pegó antes de la graduación. Ni siquiera, no tiene que ver con una otra chica. Ok, es muy celosa. Sé cómo la mirabas, la mirabas de una manera en la que yo quería que me miraras a mí. Siento revuelto el estómago. Sí, me dolaría demasiado que estés con ella. Sería darme toda la maldita razón. A la verga esta novela. Y por primera vez en la vida, no la quiero. No quiero tener la razón. Quería llamar tu atención que te dieras cuenta cómo yo me sentía cuando estabas con ella. Gracias por ayudarme a dañar la promesa que te hice. Buenas noches. Vamos a hacerlo que va bien. A ver, está bien, ¿no? ¡Puta vida! ¡No! ¿Qué hice, chavos? Ya voy, ya cambié. ¡No! ¡No! Ya fue. F. No me odies, por favor. Mira al lado, bueno, al menos ya no te va a escribir. Me odies, no me odies. ные de de... Gracias por ver el video.